Gracias, buenas noches. El jefe de la bancada del Partido Liberal de Honduras me acompaña, Ingeniero Mario Segura Aroca, ha finalizado en estos instantes una reunión con esta comisión que se ha nombrado en el Congreso Nacional que hoy ha iniciado estos diálogos. ¿En qué ha quedado la postura del Partido Liberal de Honduras? Bueno, la postura del Partido Liberal, primero agradecerle, disculparnos porque nos dijeron que anduvo por la bancada, quiero que reciban mis disculpas, no sabíamos que usted estaba por ahí, sabe que es bienvenido en la bancada del partido. Manifestamos la postura siempre del Partido Liberal en el sentido de que seguimos apoyando a Cabaña, luego tuvimos una plática franca de que por qué nosotros pensábamos que era difícil conseguir los consensos, que los insultos, aunque han sido objeto de las dos fuerzas importantes, tanto el Partido Libre y el Partido Nacional, imposibilita en este momento en que se puedan conseguir los consensos. Entonces, esta reunión y este primer acercamiento de ustedes, ¿concluyen que no hay ambiente, por lo menos en este momento, para continuar con los consensos? Mire, lo que se hizo fue que ellos están implementando una metodología, que la explicamos, donde han dado a conocer un formato para que cada miembro de la bancada, está una columna con los nombres de los aspirantes y que cada quien le ponga la puntuación del 1 al 5. Sentimos que al final es una metodología válida, pero no en las circunstancias en que se está viviendo en el Congreso, donde existe una total polarización del mismo. Entonces, esto es una metodología que al final el resultado no es vinculante, si no tiene votos puede tener 100 mil y si no tiene votos va a tener cero. Claro, esta es cuestión de votos, ¿verdad? Y aquí puede escuchar usted lo que está diciendo el Partido Nacional, pues será bien difícil volver a elegir el fiscal en este momento. ¿Cuándo queda una próxima reunión? Bueno, parece ser que va fuera del país, gran parte de los diputados y no nos dieron una fecha. ¿Tendrá que esperar que vengan de Rusia entonces? Pues no sé que era para Rusia que iban, pues hay que esperar cuando vengan de Rusia, ojalá que no tomen mucha boca. ¿Y el diputado de su bancada lo autorizó para ir? ¿Quién pade la bancada? A un chelito, dicen, en esa comisión. Pues no sabía, fíjense, no me doy cuenta. Bueno, gracias, don Mario Segura Rosca, jefe de la bancada del Partido Liberal de Honduras con nosotros a esta hora de la noche, junto a Miguel Ordóñez con ustedes.